y mirad chavales ahí hay una biciubi la veis veis ahí que hay un pinchito un pinchito aquí en el campo de la rosa hay como un pincho no sé si lo estaréis viendo aquí mira aquí hay un pinchito pues aquí yo voy a pisar el pincho ese y va a aparecer la biciubi chavales y ahí la vamos a matar y cuando la matemos pues nos dará varios stingers y eso lo vamos a necesitar de ahorrar todos los stingers que hay todo lo que dropea la biciubi que son los stingers esos como pinchos veis viene toda la gente aquí a por ellos también porque esos pinchos nos van a hacer que teniendo 250 de ellos pues podamos tener nosotros también una abeja viciu una biciubi eso es bastante bueno chavales esta abeja va a ayudar mucho para matar a los enemigos por ejemplo un cangrejo que hay allí pero bueno eso lo veremos más adelante el cangrejo de allí arriba o matar a cualquiera a cualquier enemigo nos va a ayudar a la biciubi pero un montón chavales y a ver tengo que hacer aquí 60.000 en roof y ahora sí que va a ser todo esto rápido chavales ya está 58.000 59.000 y 60.000 ya está ya me puedo ir a hablar con el oso polar que voy a ir para allá para que me active esta misión esta misión que acabamos de terminar que me dé toda la recompensa de la misión a ver si puedo matar aquí mira ahí está la abeja esa pero creo que no podemos llegar a ella así si podemos llegar o pues mirar antes de ir a la otra abeja voy a venir a esta toma ya he llegado he llegado aquí a esta que es la abeja las con evi a ver si podemos activarla se completa sus misiones aumentará tu tasa por un tiempo vale si eso podemos activar y hay que coleccionar 500 tokens de miel pues vale cuando los tengamos pues vendré a ella de nuevo y a ver ya que estoy voy a matar a estas mantillas de paso madre que duras de peladas son las mantis mira habéis visto con eso me dan ahí con ese token con este me lo pillo y se pilla todos todos los que haya por el campo los recoge y a ver vamos a intentar activar la ya la misión del oso polar aquí estamos ya a ver oso polar a ver qué misión me vas a dar madre 135.000 un tenedorcito y 10 triad vale pues perfecto a ver activarme otra misión que quiero hacer aquí todas las misiones posibles que misión me ha dado 160.000 en murrón y vencer a tres arañas vale pues lo de las arañas son tres horitas porque por cada araña son una hora de espera cada vez que se mata así que también hay que matar tengo que hacer ahora vencer a 8 ladybug vale y llevo dos en punkin 20 rhino beatle todavía vale pues voy a hacer eso voy a ir matando a las ladybug por aquí mira por aquí hay una fresita que parece que sí no no estaba jugada ahí no vaya a morir los cuatro he matado ya a cuatro me quedan otras cuatro para hacer las 8 ladybug así que voy a ir aquí abajo y también a esta araña que no va a aparecer hasta una horita porque la mate antes y hasta una hora no vuelve a aparecer y aquí esta otra ladybug y luego en cloverfield hay otra ladybug así que la veis matando a todas voy para allá para cloverfield a matar a otra ladybug aquí estamos ya vamos y el reino beatle también van a morir los dos bueno me quedan ya sólo dos ladybug para hacer la misión está del estudio de biología que del oso científico y mirar allí hay una madre mía una planta muy buena que ha salido aquí 500.000 lo malo es que ha venido este men de aquí y se la quiere llevar a él también se quiere llevar a la planta así que yo no voy a farmear ahí a ver si se va y si se va cuanto se vaya no 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 estaba la expectativa a ver si me quedo yo ahí a ver si no 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 me voy a ir porque yo quiero la planta para mí solo así que me voy me voy me voy a ver me voy a ir a pumpkin al de la calabaza mira mira esto le están dando a la planta la tan ahí están matando a la planta y a la calabaza pero si estos estos me rompen la planta que parece que la van a romper me voy a quedar aquí hombre para robarle es también aquí un poquito veis que esto ya esto va a dar para dar eso esto de aquí las las lunas cuando la planta está así que está como luminosa lo que da en las lunas estas que nos vienen muy bien para hacer misiones y para tener el medallón de las lunas y todo así que eso viene perfecto chavales se quiere acaparar toda pero no puede estar dando vueltas y para nada porque yo ahora vengo aquí a este me la pillo ahora sí voy a el pumpkin y voy a farmear allí en pumpkin todo lo que pueda ya casi estamos en la calabaza aquí vamos a llegar ya o que bien nos tienen allí nos tienen frijoles mira mira estas cañones a veces aparecen y nos dan estos frijoles de gratis hay misiones que también piden que estos cañones por ejemplo pilla 8 o 10 frijoles de los cañones de frijoles y hay que pillarlo pero esto ayuda un montón a farmear él os parece que no pero si los frijoles esto ayudan bastante en el farmeo no lo gastéis cuando los tengáis vosotros no lo que ha tenido a esto como es de los cañones pues yo me pillo todos los que pueda o como tengo que venir ahora a farmear aquí al pumpkin pues me pillo aquí todos los que pueda madre que hay un montón de matalla al lobo hombre que me va a matar a mí y míralo se me mata al final el lobo jodió 54 encima ahora se va a rellenar de vida del todo ahí voy se va a meter ahora el lobo el lobo no va a durar ahora nada le voy a traer aquí a las abejas de este de aquí y le van a matar rápido ala ya está hoy o lobo y bueno ya ahora voy a farmear aquí tengo que farmear hasta 315 mil de polen así que pero eso va a ser facilísimo tengo en la mochila 344 mil así que me va a dar tiempo a farmear todo el polen que hace falta aquí para hacer la misión de él no sé de cuál era de qué oso era pero bueno da igual está ahí y hay que hacerla vamos para allá esto va a ser rápido madre mía como farmeo con este nuevo palito que esta nueva herramienta el palito de miel es mucho mejor que la otra que tenía mucho pero mucho mejor se nota un montón madre y de ser farmea súper rápido no está un montón pero un montón mira ya llevo 100.000 y sólo tengo aquí ni dos minutos y llevo ya 100.000 madre puedo farmear ahora millones todavía no todavía no pero le queda poquito le queda poco para que pueda farmear aquí millones y millones bueno chavales ya está ya he terminado aquí así que me voy a ir a he terminado aquí en la calabaza y me voy a ir a el oso negro y tengo que descargar también la mochila que se tarda madre mía lo que se tarda en descargar la mochila pero primero voy a ir al oso negro eran 350.000 de miel lo que había que hacer así que espero que me dé una recompensa bastante buena a ver también algo bueno oso negro 225.000 de miel bueno no está mal a ver la siguiente que me ha dado han sido 375.000 de polen vale esa va a estar fácil y ya y voy a descargar la mochila aquí que se va a tardar un ratito así que he pegado un cortecito también ya está ya descargado aquí en el panal toda la miel he convertido el polen es miel y a ver si puedo comprar huevos y ya tengo un milloncito aquí pues por 918.000 compro otro huevo y el siguiente huevo serían un millón trescientos setenta y ocho mil vale pues lo que voy a hacer va a ser de poner el huevo aquí lo voy a meter al panal ahí está la arrastramos los de suelta y huevos básicos de las cotillas aquí está esa abeja normal así que la voy a convertir con una jalea real a alguna abeja que no tenga por ejemplo la coman bis y ya la tengo repetida pues la voy a cambiar ahí y abeja bribón la tengo repetida también usar otro abeja raz que ya la tengo abejarros este cuál es este no lo tenía sí sí la tengo pues la voy a cambiar por otra esta abeja fresca creo que la tenía también si aquí abajo la tengo pues otra esta abeja apresurada bueno esta estaría bien porque nos da el token de velocidad pero yo lo voy a cambiar por alguna abeja que no tenga esta sí la tengo esta va ha vuelto a salir abeja valiente la tengo si ya la tenía madre me había gastado a mis jaleas reales aquí en esto tío abeja de fuego la tenía así o no me está saliendo abejas que no tenía o está más vuelta a salir está también más vuelta a salir la raz ya la tengo la mirador vi la tenía si ya la tenía dos jaleas reales me quedan a ver por favor dame una que no tenga o nada repetía todas o efe y bueno también tengo que hacer lo de esto lo de los tricks tratar para elevar una a level 7 que tenía por aquí y darle 250 a las abejas y madre mía como se tarda esa misión sí que lo que voy a hacer ahora va a ser ir al murrón pero antes también este de velocidad que es más rápido vaya un poquito más rápido tendría que ir a murrón pero primero lo que voy a hacer va a ser matar a las dos lady bus que me quedan aquí aquí mismo está de aquí y luego la otra vamos abejita matarle matarle a este bicho y ahora voy a ir así me queda una lady bus todavía así que y madre estará ya todavía no sale quedan 45 minutos ahí ponía que quedaba para que saliera la araña y estos de aquí la también le voy a matar a esto le voy a dar su merecido y mira si me pillo de todo y se pilla todo así que lo que voy a hacer ahora va a ser lady bus 7 de 8 le digo a vale pues entonces lo que tengo que matar es una lady bus más pues voy a ir allí a estas dos de aquí de la fresa para matar a la lady bus me creía que eran rino y te el tío que venga mátalos ahí mátalas y iré al oso científico y después me iré al murrón porque esta misión era del oso científico y que le voy a activar primero la misión del oso científico y una vez que la tenga activada mire a el murrón porque es lo único que me queda aquí ya donde está la misión aquí está por farmear ahí tendría que farmear para una misión 375 mil de polen y para otras 160 mil en murrón así que voy a aprovechar de hacer un combo con esas dos misiones y esos 160 mil que tendría que farmear en murrón que se sumen a la otra misión de 375 mil de polen y que a ver vamos dame algo bueno 47 mil de miel y una más de la el botecito de química ese y a ver 35 mil en piña 35 mil en blue polen 3 mantis y 9 reino y te va después voy a intentar de matar a esta mantis de aquí que va a salir ahí a ver mata la abeja matarme ahí a la mantis matarla matarla es peligrosa aquí ya está una mantis de 3 por lo menos ya tengo algo avanzado y ahora sí ahora me voy a ir a murrón pero primero voy a venir aquí y a pillar esto ahora sí a murrón donde está vamos con sólo 160 mil en murrón eso va a ser rapidito y ya me quedaría un rino beetle de los 20 me quedaría ya uno solo uno más para terminar esta fase esa misión que tengo ahí drucio rinoceronte se llama la fase madre que vaya nombre drucio nadie sabe lo que es drucio tío a ver ahí va madre 25 mil en un ratito aquí voy a estar farmeando hasta que la complete chavales ya está ya he completado esta misión de aquí que eran 160 mil y a ver ahora debería de ir a la piña también para ir completando pues esas misiones voy a ir a la piña y también debería de matar a un rino beetle más y tendría una misión pues a ver a ver cuál es haber mato a este rino beetle escarabajo del rinoceronte y ya está y hablar con el panda vale pues me va a pillar de camino a la piña así que perfecto madre mía a fin termine esa misión era que eran eran 20 rino beetle tío era una misión complicada este panda cuidado que no mates a ese rino beetle que a lo mejor cuando me pide matar ahora marino beetle a ver que me pide el panda ahora y a ver que me da 8 mil de miel y que misión pedir ahora vencer a 20 ladybug 20 rino beetle más y 10 arañas madre mía el panda tenía dos razones me iba a pedir marino beetle mira mira que me mata ahí está vamos allá vamos vamos y nada voy a ir a la piña voy a farmear 35 mil aquí en el campo de la piña y a ver qué tal qué es lo que siguiente me podría comprar aquí tío voy a echar un vistazo primero a la tienda a ver esto ya tengo el mejor de aquí vale este ya lo tengo también la mejor herramienta la tengo también y que podría comprar por dos millones y medio de miel podría comprar esto pero me harían falta 100 piñas 25 un drops vale una guardia tengo la hombrera izquierda tendría que comprar una derecha que sería una de estas dos cuesta 15 mil de capacidad 5 por ciento de polen blanco un ataque de abeja pues está estos son cinco lunas y estos tres extinguer pues yo creo que debería de comprar está la hombrera que da más 5 por ciento de polen blanco y media comprará del 5 por ciento de polen blanco porque tengo la la hombrera derecha que es ésta no está la hombrera izquierda entonces tendría que comprar la derecha vale 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 o 50 pipas con estos cinturón más 25 mil de capacidad más 20 monto de conversión más 50 suerte de botín o este cinturón también me vendría bien pero lo que voy a comprar para seguir la hombrera derecha que será ésta cuando tenga 300 mil que me quedan ya poquito compraré ésta para que me tengan más porcentaje de 15 mil por ciento de capacidad y más porcentaje en polen blanco vale basta facilísimo y también esta bota la compraría pero eso ya más adelante porque son dos millones dos millones y pico mil de polen de miel y aquí a ver venga a la piña 35 mil esta base rápido adiós reino beatle han muerto y ahí vamos chavales como ya vamos vamos 35 mil esto se hace súper rápido ahora se formé aquí más fácil que nunca mira 20 mil o 21 mil 22 mil madre mía así hago un montón es que hago estoy haciendo por segundo 60 de miel por segundo esto suma aquí súper rápido esto se hace pero vamos en nada ya tengo 29 mil de miel 30 mil 31 mil 32 mil madre mía 33 mil 34 y casi 35 ya ya está aquí ya farme todo lo que tenía que farmear aquí ahora me iría al blue polen que está por aquí abajo pero primero voy a ver las vaches que tengo por aquí a ver si he completado alguna mira está ya casi la tengo está la tengo ya de aquí esa la tengo vale 500 mil de esta de go también vale y por aquí a ver si tengo alguna más si pues mira está también convertir en colmena polen de bomba roja o la bomba son importantes aquí en el juego porque dan mucha miel dan mucho polen de repente de golpe y son buenas son buenas tenerlo de la bomba y ahora tengo que ir al polen azul que es aquí a este campo de aquí y farmear lo que me queda de esta misión que son también 35 mil de blue polen